Hola bienvenidos, como ya lo vieron hoy vamos a aprender a transformarnos en cualquier persona, y verán que es muy sencillo y no tiene mucha complejidad, la verdad que se utilizan herramientas que ya conocemos y el límite es solo nuestra imaginación, pero empecemos ya, lo primero que tienen que hacer es crearse un rostro realista, un tipo de rostro al cual quisieran transformarse ustedes o a cualquier persona, para eso vamos a SeaArt, una plataforma donde podemos crear nuestras obras gratuitamente, así que para buscar una buena imagen podemos hacerlo seleccionando el modelo, como vemos aquí tenemos muchos modelos, este parece realista, pero lo vamos a filtrar para modelos de stable diffusion 1.5 y buscamos un modelo realista, o si realmente desean encontrar algo rápidamente podemos ir a fotografía y buscar por ejemplo un rostro que nos parezca el correcto, por ejemplo después de una búsqueda rápida encontré este, pero no sé si quisiera transformarme en una persona como esta, así que seguimos buscando y este me parece mucho mejor, así que damos clic en crear, como ven estamos en nuestra área de trabajo y como siempre SeaArt nos proporciona un prompt como ejemplo, al cual por supuesto le vamos a hacer unos cambios, y bueno decidí cambiar todo el prompt, así que tengo este nuevo, pero vamos a la derecha a nuestros parámetros, esto lo dejamos tal y como está, el modelo es fenfoto que ya lo seleccionamos, Loras no vamos a utilizar Loras, primero veamos nuestros resultados que tal salen, en configuraciones básicas la cantidad de nuestras imágenes será 4, modo de imagen de ultra calidad, el tamaño de la imagen será 600 x 768, y damos un check en restaurar rostro, en configuración avanzada vamos a cambiar algunas cosas, lo demás lo dejamos tal y como está, en clip skip ponemos 2, y damos clic en enviar, y tenemos nuestros resultados, y vaya que son muy buenos, parecen actores de cine, pero lo que tenemos que hacer es seleccionar un rostro que esté mirando directamente a la cámara por así decirlo, y estoy entre este o este, creo que este se va a ver mejor, así que lo guardamos, bueno esa fue la parte más importante, ahora viene lo más sencillo, para transformarnos en esta persona vamos a utilizar Face Fusion, esta herramienta que ya la habíamos visto antes, para hacerlo nos vamos a conectar, vamos a ir a entorno de ejecución, a cambiar tipo de entorno y seleccionar T4 GPU, posteriormente ejecutamos la primera celda, aquí damos ejecutar de todos modos, vamos a la segunda, y a la tercera, y esperamos, tal vez le salga este error, pero simplemente ignórenlo, vamos hasta el final y tenemos nuestros enlaces, y ya nos encontramos en nuestra interfaz, por supuesto para transformarse en otra persona deberán tener un vídeo de ustedes mismos, yo tengo este vídeo que lo voy a dejar aquí, y también tengo la imagen que acabamos de crear en CART, y tenemos nuestra fotografía y nuestro vídeo, como ya vimos en un vídeo anterior, tenemos la referencia del rostro que vamos a cambiar, y algo que se me olvidaba decirles y que en los comentarios me recordaron es que podemos seleccionar CUDA, porque de esa forma vamos a acelerar el proceso, ya que vamos a utilizar todos los recursos que nos da Google Collapse para poder generar nuestro cambio de rostro, y bueno eso es todo, damos clic en START, y bueno ya tenemos nuestro output, eso sería todo con el vídeo, pero para una transformación completa en otra persona, también necesitamos transformar la voz, y para eso vamos a utilizar Aplio, que además de permitirnos entrenar voces, también nos permite cambiarlas, es decir transformarlas, esta herramienta también la vimos anteriormente, esta vez vamos a utilizar el audio de nuestro vídeo, así que empecemos, vamos directamente a resources, aquí debemos descargar el modelo de voz que queremos utilizar, pero donde vamos a encontrar dichos modelos, pues aquí, en esta página tenemos varios modelos y de diferentes personas, como ven aquí arriba podemos seleccionar entre voces masculinas y femeninas, yo voy a utilizar una voz masculina, ahora solo tengo que buscar la adecuada, y bueno después de una rápida búsqueda, me encontré con la voz de Lionel Messi, y por supuesto que la voy a utilizar, así que copiamos la dirección de nuestra voz, volvemos a Aplio y lo pegamos aquí, y damos clic en DOWNLOAD, todo estará bien si le sale este mensaje, ahora volvemos a model inference, quitamos clic en REFRESH, y en esta parte donde dice INFERENCE VOICE seleccionamos nuestro modelo, que en este caso es Messi, y aquí cargamos nuestro archivo, es decir el audio de nuestro vídeo, les recuerdo que también se pueden grabar aquí mismo, pero yo ya tengo mi archivo, ahora vamos aquí abajo y seleccionamos nuestro audio, y como pueden ver nuestro audio no está, mi audio tiene el nombre de transformación audio, y no está aquí, eso es una pena porque tenemos que repetir el proceso nuevamente, así que vamos a refrescar esta página, vamos a recursos, pegamos la dirección de nuestro modelo, descargamos, vamos a model inference, refrescamos, seleccionamos nuestra voz, y cargamos nuevamente nuestro audio, ahora si, esperemos que nuestro audio aparezca en la lista, y si, aquí está, con eso listo, vamos aquí arriba, y donde dice AUTO DETECT, seleccionamos nuestro modelo, que en este caso es Messi, y aquí, como les dije en un tutorial anterior, seleccionamos un valor de 12 cuando cambiamos voz de hombre a la de mujer, y de menos 12 cuando cambiamos de mujer a la de hombre, en este caso voy a cambiar mi voz con la de Messi, así que vamos a experimentar, y voy a poner un valor de 2, esperemos que salga bien, ahora simplemente damos clic en convert, y bueno tenemos nuestra voz, hola yo soy David, o no, que les parece, esto lo descargan, y en un editor de vídeo como este que ven aquí, por ejemplo flex clip, juntan su audio con su vídeo, pero eso ustedes lo hacen mejor que yo, bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado, y recuerden no utilizar todo esto de forma inapropiada, háganlo solo para divertirse un poco, espero que lo hayan entendido, bueno eso fue todo, cuídense mucho y hasta la próxima.